No hace falta Que salga la luna Pa' venir A cantar mi canción Ni hace falta Que el cielo esté lindo Pa' venir A entregarte mi amor No encontraré Las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi amor Que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo se que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Solo Dios que me vio en mi amargura Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor